Y si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un mal oscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo el tiempo intentándolo, mami esto es dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombo Sabes que esta moza está buscando de mi bombo Breva de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor, a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero usar tu ritmo Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Y déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero usar tu ritmo Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos Despacito Increíble